¡Cuidado! ¡Voy! ¡Miren, fuego! ¡Vamos! ¡Fuego a la discotea! ¡Para que suerte a Dorotea! ¡Fuego a la discotea! ¡Para que suerte a Dorotea! ¡Fuego a la discotea! ¡Para que suerte a Dorotea! ¡Esa negrita es del diabla! ¡Como llegó! ¡Esa me cuota patea! ¡Fuego a la discotea! ¡Fuego a la discotea! ¡Para que suerte a Dorotea! ¡Fuego a la discotea! ¡Para que suerte a Dorotea! ¡Fuego a la discotea! ¡Para que suerte a Dorotea! ¡Fuego a la discotea! ¡Para que suerte a Dorotea! ¡Fuego a la discotea! ¡Para que suerte a Dorotea! ¡Fuego a la discotea! 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 ¡ Rubén Ángeles pero si tu no sabes lo que metas en el agua en el catarro que me va a dar y te pensas que me va a dar y pueda ¡Fuego a la pincotea! ¡Para la pincotea! ¡Ajá María! ¡Ahora sí que es! ¡Eh! ¡Vaya monta de barrioquita de barrioquita de barrioquita! ¡Vaya con la correnta salsa! ¡No entienden! ¡No entienden! ¡No entienden! ¡Vaya monta de barrioquita 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 de barrio Para mi suerte abastea ¿A quién va a ir con quién? ¿Qué es lo que se puede hacer? Fue para mi suerte abastea Para mi suerte abastea Que vino, quítate, que va para la cantante Para mi suerte abastea Te va a salir a jugar ¡Ah! ¡Vice pues! Gracias.